...muy buenas, bienvenido a mi canal... ...para los que no me conocéis todavía... ...mi nombre es Antonia... ...y soy amante de los castos y de las suculentas... ...y hoy os vengo a hablar... ...de esta preciosa crásula... ...parcata... ...mira que bonita que es... ...y este es su hijillo... ...su hijillo que ya le va a echar la delantera... ...mira que bonito... ...así que si queréis saber más sobre sus cuidados... ...no retiraros que vamos a comenzar... La crásula farcata... ...pertenece a la familia de las casuláceas... ...su origen es de Cabo de Nueva Esperanza... ...en Sudáfrica... ...también se le conoce... ...como crásula de hoces o aletas de tiburón... ...crece en forma de arbusto... ...y no llega a sobrepasar... ...los 50 centímetros de altura... ...es una planta que crece muy bien... ...en macetas pequeñas... ...aunque su crecimiento es rápido... ...es muy sencilla de mantener... ...y muy original... ...su hojas son carnosas... ...colors verdes grisáceos... ...que pueden llegar a medir... ...unos 20 centímetros de longitud... ...aproximadamente... ...y tiene una forma peculiar... ...parecida a la de una hoja... ...que de ahí viene su nombre... ...si hay algo peculiar... ...en esta crásula... ...independientemente de su hoja... ...son sus flores... ...puede llegar a florecer... ...dos veces al año... ...estas son al principio... ...de un color anaranjado... ...y conforme va pasando el tiempo... ...coge en un tono rojizo... ...suele enflorecer... ...en primavera y verano... ...son muy atrayentes... ...para las abejas y las mariposas... ...les gusta el sol directo... ...pero en las horas centrales del día... ...es mejor mantenerla en semisombra... ...ya que puede llegar... ...a producirle quemaduras en sus hojas... ...si la tenéis en clima muy frío... ...es mejor ponerle una manta antihelada... ...o bien... ...pasarla al interior... ...la tierra que podéis usar... ...a la hora de trasplantar vuestra farcata... ...es una mezcla de 50% de arena de selice... ...y 50% de sustrato universal... ...o de mantillo de hojas... ...aunque yo... ...también suelo añadirle... ...un poquito de perlita... ...para evitar... ...que la tierra se compacte con el tiempo... ...durante la primavera y el verano... ...se puede regar de forma moderada... ...evitando siempre el echascamiento... ...por lo que es mejor comprobar... ...antes de regarla... ...que tenga la tierra ya seca... ...en otoño e invierno... ...iremos amenorando ya su riego... ...para que tenga una floración muy bonita... ...es conveniente abonarla... ...al principio de primavera... ...con un abono universal... ...especial... ...para cactus y suculentas... ...se puede multiplicar... ...a través de esquejes de tallo... ...o por hojas... ...a la hora de cortarlos... ...extraer su hoja... ...es mejor dejarlos unos días... ...para que cicatricen... ...antes de sembrarlos... ...no hace falta enterrarlos... ...solamente con que los dejemos apoyados... ...en la tierra... ...está bien... ...a partir de ahí... ...regaremos con mucho cuidado... ...hasta que agarren... ...es una planta resistente... ...pero si la regamos demasiado... ...pueden aparecer hongos... ...y ácaros... ...por eso yo en primavera... ...antes de florecer... ...le pongo un poco de sulfato de cobre... ...para prevenir... ...bueno esto ha sido todo... ...gastomaníacos... ...si os ha gustado el vídeo... ...no dejéis... ...de darle a me gusta... ...suscribiros... ...y a la campanita... ...para recibir nuevos vídeos... ...un saludo para todos...